93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las pisiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas Si las promulgas noticias de tontas hero series, Deadpool y Wolverine va a presentar la tierra salvaje, también Null será el principal villano de la saga del Spider-Verse Bueno, tenemos noticias del tema de Jonathan Myers, leemos aquí Con larguenme los ojos que el actor Jonathan Myers decidió en Hollywood un click perseverancia a cual las celebraciones a pasar a breve sigue interpretando a la gente O sea, básicamente digo, como ustedes leen, que Jonathan Myers ya puede volver a actuar, básicamente Es un texto bastante largo, ahí como dice, ahí ustedes lo pueden poner en pausa y leerlo Bueno, ya el consejo de Khan no son tan poderosos porque Khan Lactus y Beyonder serán los villanos más grandes de la saga multiverso de Marvel Así que bueno, el consejo de Khan temen a Lactus y al Beyonder Se reporta que en el final de Spider-Man 4 vamos a ver a Peter Parker con el siguiente Bueno, tenemos una noticia que el Mía God aún continúa en Blade, pero ya no sé si va a interpretar a Lilith o va a interpretar a este personaje Ya que el villano principal de Blade va a ser Drácula Ghost Rider, el aún no sé si va a interpretar por muchos dicen que es de Raiar Gonsley Y bueno, Ghost Rider va a tener su primera aparición en la película Midnight Song Bueno, Dr. Doom tendrá su propio equipo de villanos Se va a llamar Member of Evil Y va a ser interpretada por Baron Simo, Silver, Mordo, Abominación, Agatha, Yoshi Hammer, John Rock y Dr. Doom Y Yosmi de The Walking Dead El actor de The Walking Dead ha sido elegido en los tonos para interpretar el padre de Robert Reynolds en la película Actualizaciones de las filmaciones de producción de la UCM Capitán American Brand New World 26 de Junio Los 4 Funticos en Julio en Reino Unido Dark Devil, Born Again Parte 2 en Nueva York Vision Quest en Reino Unido Y Superman 4 en el 25 de Enero Y bueno, ahí está el 25 de Enero Enero 25 O sea, se da de retrasar Y Guerra de Armaduras en el 25 de Reino Unido Ok, ahí tenemos la lista Y por acá tenemos los otros listas más Avengers 5 y John Avenger Hector 5 En el 25 básicamente se han robado todas estas películas Bueno, hay un rumor que promete que no hay en Reinos Black Lily interpretar a Lady Deadpool en la próxima película De un estudio de Deadpool y Wolverine Había variantes Deadpool A veces los UCI para guantanetes diferentes Deadpool nunca se usa Así que es solo S-Clock 4 Básicamente Leamos Mephiste formará humano Revelar la Rip Williams Compró la Torre de los Vengadores Torre de Tony Stark La próxima de Ironheart Antiguo demonio excepcional También cambiará otra forma demoníaca Durante el espectáculo Y espero que aparezca en más proyectos Gracias por ver el video.